Muy buenos días amigas, tengan todos y todos, como todos los lunes, acá estamos nuevamente desde el programa ASLO con Victoria Parra. Hoy vamos a estar con unos proyectos totalmente navideños, ya que empieza nuestra temporada. Hoy vamos a tener un especial de nacimiento en MDF, los cuales van a estar a la venta inclusive y los talleres en el próximo evento que vamos a estar participando el día 26. De todas maneras amigas, en verdad que hoy estoy muy muy contenta porque verdaderamente veo que poco a poco hemos ido creciendo, que ese Facebook todos los días va creciendo con amigos y eso es muy bueno porque eso nos motiva todos los días. Ángelo, buenos días. Bueno, buenos días Victoria. Como siempre sean bienvenidos a su programa de manualidades ASLO con Victoria Parra. Recuerden que tenemos la mensajería de texto a través del 0426 825 5637 para sus dudas en cuanto al proyecto que estaremos realizando el día de hoy. También puede seguirnos en Facebook colocando de Victoria Parra, le da me gusta a la página y ahí estará viendo la programación de los talleres, productos y eventos de la Escuela Artesanal de Victoria Parra. Bueno, sí, amiga. Hoy vamos a estar dándole las gracias a nuestros patrocinantes, ya que sin ellos pues difícilmente estaríamos llegando a ustedes, como es el Nidal del Sol, ubicado en la avenida HD Cabimas. Allí usted encontrará todo en el área de manualidades, repostería, aquí en Callería. Miren, lo que ustedes busquen en realidad allí lo pueden conseguir. Igualmente a la gran papelería de Cabimas, ubicada en el casco central. Allí ahora que empieza la temporada escolar, bueno, de verdad que ahí no falta nada. Igualmente a la clínica dental La Gloria, ubicada en la avenida CAC, sector La Gloria de Cabimas. Bueno, vamos a iniciar hoy. El proyecto es en MDF. Vamos a estar realizando estos bellos nacimientos. La idea de hoy es que ustedes aprendan a trabajar todo lo que son las técnicas, ¿verdad? Los detallitos que se le pudieran hacer a estas piezas. Fíjense qué coqueto. Estos detallitos que no van a ocupar espacio y las personas que tengan pues una casa pequeña y quieran colocar un detallito o quieran regalar un detallito, nosotros recuerden amigos que somos fabricantes de todas estas piezas en madera. Ya a partir de la próxima semana, de esta semana, perdón, pueden pasar y van a estar en la venta y también vamos a estar con todos estos proyectos en la expo venta que se estará realizando en caicó los días veintiséis y veintisiete, ya que es un encuentro de artesanos y manualistas, así que allí estaremos. Sí, es bien importante que expliques esa parte en cuanto a este encuentro, Victoria, porque en el feo nos estamos preguntando mucho en cuanto a este encuentro de manualistas que va a haber, le están preguntando que cómo vas a participar, que qué cosas, cómo... Sí, en verdad que bueno, este, hay que apoyar todo este tipo de eventos. Yo no soy la organizadora, la organizadora, la señora Leani Kumare, este, yo simplemente pues soy una participante y, este, en este caso aprovecho para hacerles a ustedes la invitación de que participen, porque eventos como estos verdaderamente tenemos que aprovecharlo, hay que apoyar a toda la gente que tenga esta iniciativa, ya que estos son los espacios donde nosotros nos vamos a conocer y tenemos oportunidad de vender, así es que... Igualmente el que va a haber en Ojeda este mes también. Sí, el 25 y 26 también tenemos uno acá en Ojeda, allí sí no voy a estar yo presente, pero el cariño igual, sí, igualmente lo apoyamos acá en Ciudad Ojeda, ese va a ser Ángelo. El 25 y 26. En el café... Tony Café. Tony Café, exacto, así es que están cordialmente invitados, igualmente nuestra querida amiga Juneidis también me pasó la información que creo que ya va a estar el 1º y el 2 de noviembre, haciendo una pequeña expoventa también con sus alumnas. Bueno, amiga, vamos a iniciar el proyecto de hoy, fíjense que ya yo traje un poquito adelantado lo que son nuestras piezas, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo, pero fíjense que acá el proyecto que nosotros vamos a estar realizando es un nacimiento muy pequeño. ¿Qué es como aquel que tenemos allá, Victoria? Bueno, esto es un nacimiento desglosado, fíjense que hay variedad de nacimientos, en este caso nosotros acá tenemos un nacimiento que es como un retablo, cada pieza está cortada por pequeñita que ustedes la vean, es totalmente desglosada, las manitos, todo está picadito, es como un rompecabezas, ¿verdad? Igual que este tenemos varios diseños que van a estar a la venta. Tanto en pintado, en verdad pintado son piezas únicas, ¿no? Porque en realidad no creo que las vuelva a pintar. Van a estar en la exposición como les comenté, pero fíjense que en realidad hay mucho colorido, hay muchos detallitos. Tenemos otras piezas, ¿no? Sí, fíjate, este tiene todo lo que es la oveja con expansiva, ¿verdad? Y hay diferente. Este en el caso, para darle utilidad, porque este va a ser un portarrollo, y ustedes pueden colocar acá su portarrollo en la cocina, bien bonito, donde ustedes lo quieran colocar y le estamos dando utilidad a estas piezas. Entonces, verdaderamente, pues va a haber mucha variedad de piezas en MDF donde ustedes van a poder pintarlas y las van a poder comprar entonces ya pintadas también. Acá, bueno, yo les traje hoy, fíjense que este vendría a ser lo que es José, ¿verdad? Bien miniaturita. Yo lo tengo acá plasmado en lo que es el cartón que yo transferí al diseño. Yo traje acá todo lo que fue pintura plana. Cuando yo hablo de pintura plana, ¿qué estamos hablando? Yo simplemente agarré mi pieza, la fondeamos, la lijamos y la preparamos normalmente como siempre se hace. Para aquellas amigas que no saben, cuando yo digo preparar una pieza es, la podemos pintar de blanco porque es la base, ¿verdad? La vamos a lijar con una lijita número 220, rara, rara, todo bien lijadito. Luego, con preferiblemente un papel de carbón, este, de desecho, ya que él no nos ensucia la pieza en el momento en que estamos transfiriendo el diseño. Lo vamos a colocar acá y luego colocamos lo que va a ser el patrón. Este patrón nosotros lo vamos a estar remarcando y nos va a quedar nuestro diseñito en la parte de acá. ¿Y estos patrones generalmente los conseguimos...? No, esto te los incluye el bizcocho en el momento en que tú lo compras. Cuando tú compras un kiss, ¿verdad? De este patrón, de este nacimiento, te viene todo el patrón con una fotito a color para que tú más o menos te orientes cómo lo puedas pintar. Esto va a estar en la venta, vuelvo y le repito, tanto en el local como en la expo venta. Acá pintura plana. Cuando yo digo pintura plana, una vez que yo tengo transferido mi diseño, lo que simplemente voy a hacer yo, a pintar cada uno de los colores en el sitio donde ellos van a ir. Voy pintando de marrón, voy pintando todo lo que es rojo, todo lo que es amarillo y todo lo que es, en este caso, marrón oscuro, que es el bastón. Igualmente acá tenemos la virgen. La virgen está el manto blanco, el vestido blanco, sus mangas se las pinté de color lila y la rayita de color uva. El bebé, acá lo aparece, acá tenemos su partecita de atrás pintada de amarillo, esta parte que va a ser la cesta, la pinté con un escano, ¿verdad? Y la sabanita de blanco. Acá tenemos lo que es la parte superior de la casa, ¿verdad? Lo que viene a ser, donde vamos a colocar el santa, que viene, esta estructura viene así, lo que pasa que para que me facilite el trabajo, mientras que lo pintamos, ella va a quedar así. ¿Ok? Por cuestiones de tiempo, vuelvo y repito, más o menos tengo que traer un poquito adelantado el proyecto porque no nos daría tiempo. Fíjense que aquí están los tres reyes magos. Yo simplemente les pinté la corona de amarillo, su carita de piel y con marrón yogui, con pintura plana completamente, le pinté lo que va a ser la barba. Y aquí está el ángel con un lazo color mora y su cabellito. Pero acá tenemos una textura que es bien importante que ustedes sepan. Esta textura que yo creo que ustedes la están captando acá, fíjense, esta textura la damos con un poquito de nieve. Puede ser nieve, puede ser texturizador, cualquiera de esas. Y con una paletica ustedes van a ir aplicando. Eso es como una crema, ¿verdad? Y entonces nosotras la vamos a ir aplicando y vamos dándole la textura que nosotros queramos. En este caso yo lo hice para darle el aspecto de lo que es una pajita, algo así. Amiga, este proyecto verdaderamente está bien interesante, pero vamos a un pequeño corte comercial y ya venimos. A ver si continuamos en tu programa de manualidades, hazlo con Victoria Parra. Recuerda la mensajería de texto a través del 0426-825-5637 para sus dudas en cuanto al proyecto que estamos realizando el día de hoy. ¿Cómo vamos Victoria con el proyecto? Bueno, vamos entonces con todo lo que es la explicación técnica porque a mí siempre me gusta que cuando ustedes están tomando un taller de lo que es pintura sobre madera, tengamos claro primero los pinceles con los que debemos estar trabajando y el método de trabajo, la importancia que tiene cada aplicación, ya sea puntico, rayita, todos esos detallitos. Entonces fíjense bien, cuando nosotros vamos a realizar un trabajo, mire, lo importante, lo importante realizar es lo que es la sombra, la luz, lo que llamamos el flotado, ¿verdad? Cuando nosotros realizamos un proyecto, fíjense esto, acá, este caso acá, el manto, todo esto nosotros lo llamamos flotado o sombra, como lo quisieran llamar ustedes. Lo importante es que ustedes aprendan a realizarlo porque el efecto, una pintura plana no nos va a dar nunca estos detalles que es lo que nos hacen inclusive separaciones de una y otra parte. ¿Con qué nosotros vamos a trabajar estas pinturas sobre madera? Principalmente tenemos que tomar pinceles de celdas suaves. No debemos trabajar, cuando vamos a aplicar pinturas o vamos a hacer sombras, pinceles de celdas suaves, amigas, porque eso nos estaría rayando nuestro proyecto. Debemos invertir un poquito más, pero trabajar con pinceles de celdas de buena calidad. En este caso, ¿cuál es el encargado? De dar ese efecto, el pincel angular. Este pincel, si ustedes detallan, tiene la característica de que él es más largo de un lado y más corto del otro. Él va así, con una inclinación. ¿Ok? Entonces, bien importante cuando ustedes lleguen a comprar pincel angular, ustedes sepan cuál es. Hay diferentes tipos de pinceles, diferentes tamaños, diferentes marcas, ya eso va a quedar a criterio de ustedes. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Fíjense que yo voy a trabajar uno más pequeño ahorita, porque voy a trabajar, voy a darle la sombra a todo lo que son las caritas. Vamos a empezar por allí. Yo humedezco mi pincel en agua. Voy a descargar, ¿verdad? Por el extremo más largo, del lado. Yo no puedo hacer esto en la pintura, sino que yo voy a poner mi pincel de ladito así, porque en la medida en que yo ensucie más acá este pincel, pues va a quedar mucho más grande el sombreado y no va a dar un efecto deseado. Entonces, yo humedezco, descargo, tomo la pintura y voy a integrar la pintura, el agua a la pintura. Fíjense bien, le voy a dar este movimiento y con este pincel tan sencillito como este, en plano, totalmente. ¿Ve? Ustedes no me ven poniendo a mí mi pincel de lado ni nada. Completamente yo empiezo a darle lo que es la sombra a estas manitos. Y aquí voy con todo lo que son los rostros de los Reyes Magos. Esto es para darle ese rosadito bonito que nos gusta verle, porque imagínense esos muñecos allí sin color en el rostro, es como cuando uno se acaba de levantar. Ok, entonces vuelvo a humedezco. La carga nos va pidiendo que volvamos a humedecer en el momento en que ya vemos que no tiene buena carga nuestro pincel. Ok, pues acá seguimos nosotros. Veo que sí se está viendo lo que estoy haciendo bien. Acá, fíjense, voy a sombrear todo lo que es las manitos en este caso. Espera, por aquí nos llega un mensaje de texto preguntando Buenos días, señora Victoria, muy bello proyecto. ¿Dónde puedo conseguir esos bizcochos? Bueno, recuerden que nosotros somos fabricantes. Todos estos bizcochos los estamos sacando, ya los tenemos todos casi listos. Creo que hoy inclusive lo están embolsando todo eso para que ustedes se puedan llevar su proyecto y si no, con toda seguridad, 26 y 27 vamos a estar en Caicó con todos los hierros, señores. Vamos full con todos estos bizcochos, piezas pintadas para que ustedes los compren pues y puedan realizar su proyecto. Fíjense que ya acá tenemos nuestra carita, ¿verdad? con su sombrita en el rostro. Voy igualmente rapidito acá con esto, lo que es la carita de la Virgen. Si vemos que está muy fuerte el color, lo podemos ir extendiendo y vamos retirando. Voy a sacarle acá un poquito. Fíjense que si nosotros nos llegáramos a equivocar, estos no van a tener ningún problema. Ustedes sencillamente con agüita, acuérdense que son pinturas acrílicas, fíjense, retiran y no ha pasado nada. Es más fácil limpiar en el momento en que nos equivocamos que ponernos a retocar. Acá. Igualmente le doy acá la luz, en la sombrita acá, a la manito. Victoria, me gustaría que habláramos un poquito de la jornada de talleres para este mes porque como tiene el evento con expoventa y el feriado también este sábado. Sí, este sábado creo que no vamos a estar laborando. De todas maneras, nosotros le estaríamos enviando mensajes a las amigas, como les he venido diciendo, si nos decidimos a trabajar. Pero lo importante es que estén pendientes del Facebook porque allí van a tener toda la información. Ya Ángelo hizo la programación, les va a estar dando inclusive ahorita un adelanto más o menos y es más fácil que ustedes a través de las redes sociales pues busquen la información. Yo entiendo que a veces hay personas que no tienen acceso o que se les hace un poquito difícil porque no las manejan. Bueno, pídanle el favorcito cualquiera que les abra la página en Facebook de Victoria Parra, le dan me gusta y allí ustedes van a tener toda la información sin ningún... O si no, que nos visitan allá en el local y estaré dando la información también. Entonces, fíjense, amiga, yo acá voy a sombrear con un color mostaza para sacar un poquito lo que va a ser el manto de esta virgen. Acá yo le voy a dar ciertos efectos. Igualmente voy a seguir con mi pincel angular. Fíjense que esto es la base de la pintura sobre madera. Si no dominamos esto, señores, no dominamos nada. Siempre se lo digo dentro de los talleres. Si no me dominan el pincel angular, no me están dominando nada. Entonces, es cuestión de práctica verdaderamente, ¿verdad? Pero si no le ponemos empeño, pues tampoco vamos a ver lo bonito de nuestro trabajo. Acá. Estoy sombreando toda esta parte y luego le vamos a hacer lo que es una aguada. Vamos acá a terminar acá rapidito de sombrear. Vamos a un pequeño corte comercial, amigo, y ya venimos. Gracias. Gracias. Continuamos en tu programa de manualidades, hazlo con Victoria Parra, también haciéndole la invitación a que nos visite en la Escuela Artesanal de Victoria Parra, donde encontrará la mayor variedad de proyectos en manualidades de pintura sobre madera, masa flexible, negras africanas, bisutería, lencería, y mucho más. No dejes de visitarnos este mes, estamos ubicados en la avenida acá del sector La Gloria en Cabima. Victoria. Bueno, sí, aquí continúo yo con todo lo que es mi pincel angular. Fíjense, todavía estamos acá, porque esta es la parte más laboriosa, más detallista, cuando estamos sombreando cada uno de estos detallitos, que si el cabello, que si el gorrito. Entonces, fíjense que esto hay que hacerlo con mucha paciencia, ¿verdad? Ir detallando, sobre todo, cuando son piezas tan pequeñitas. Yo particularmente prefiero trabajar mis piezas grandes, que en verdad que considero, pues tienen trabajo también, pero como las extensiones son más grandes, fíjense que acá yo estoy dándole. Me imagino que para estas piezas hay que tener mucha paciencia, Victoria. Sí, piezas pequeñas, fíjense la proporción, el tamaño, entonces es como más difícil, sobre todo. Y incluso puede influir hasta en el costo, porque es un tiempo que se invierte ahí. Parece mentira, que uno en las piezas pequeñas pierde a veces mucho más tiempo, que en las piezas grandes. Pero fíjense que todo es cuestión de criterio. Yo tengo alumnas que ellas trabajan igual que en la masa, todo lo que son piezas pequeñitas. Entonces es cuestión verdaderamente de ver qué es lo que le gusta realizar a las personas. Acá, voy entonces a sombrear lo que es la parte de la alita del ángel. Acá, fíjense el efecto que le da a él. O sea, que es bien importante todo lo que es el flotado de las piezas es bien importante. Por eso, cuando ustedes van a hacer los talleres conmigo, yo a veces les sugiero una pieza específica para que ustedes aprendan a manipularme muy, muy bien este pincel. Acá, fíjense que yo voy a utilizar un color que se llama este, por acá lo tengo. Bueno, voy a utilizar en este caso un poquito de, creo que se quedó, bueno, vamos a utilizar entonces acá un poquito de marrón con este color y yo voy a ir dándole, ¿verdad? El color a mí, fíjense que estoy tomando dos colores, estoy tomando lo que es el mostaza y el marrón oscuro de una vez para sacar una combinación para el color de la pajita, la pudiéramos pintar con un color que se llama caramelo igualmente. Victoria, por aquí no hay mensaje de texto, dice, señora Victoria, felicidades por tan hermoso programa, me gustaría saber cómo puedo participar en el encuentro de manalistas y artesanos de la cola, están preguntando por aquí. Ok, fíjense, voy a ir, le repito, la información, ustedes pueden meterse en el fase y allí está la información de la programación y igualmente los teléfonos de contacto con las personas que son las encargadas de este evento. Acá sigo, fíjense, ustedes en su casa pues con tiempo pueden darle un poquito más de detalle a toda la pieza. Victoria, estoy viendo también por aquí por la programación que este taller está programado para el día, para el sábado 19. Dice aquí, sábado 19, hay un especial de elaboración de nacimiento. Me imagino que con este mismo proyecto. Sí, hay varios nacimientos en verdad va a quedar a gusto y criterio, pero este particularmente es muy bonito. Acá, bueno, estoy dándole los detalles en la esquina con todo lo que es. Fíjense que acá no tengo yo un color parejo, sino que voy como mezclando entre marrón y mostaza para darle un efecto diferente a esta parte de acá. Igualmente voy acá y ya casi tendríamos lista lo que es la parte de el techito del este nacimiento. Ahora bien, acá yo voy a ir a sombre, vamos a hacer el flotado primero que todo al traje de la virgen para luego hacerle la técnica escocesa que esa va a ser con rayita. Victoria, otro mensaje de texto dice buenos días por favor para preguntar si vamos a estar dando talleres el sábado 12, imagino este sábado que feriado que es lo que estuvimos hablando al principio del programa. Sí, bueno, ya nosotros le estaremos en verdad que no estamos seguros, pero cualquier información nosotros se la hacemos llegar ya por el mensajito de texto. Acá fíjense que si lo me lo detallan bien, él tiene, perdón, que es dando un poquito en gripada, este, el traje le voy a hacer como que tuviera unos plices en esta área de acá, yo voy a tomar mi angular y me vengo acá y me vengo acá, entonces fíjense que ya yo le estoy haciendo a ella acá un flotadito y le estoy haciendo la rayita, ¿ok? Vamos a recoger acá un poquito y listo. Voy a retocar aquí otro poquitico y listo. Ahora bien, yo con un pincel liner pelo largo, fíjense bien cuál es el pincel liner pelo largo, es este que yo tengo acá, este es un pincel sumamente finito con el que vamos a poder hacer en este caso todas estas rayitas, pero yo para poder utilizar este pincel yo tengo que diluir mi pintura en un poquito de agua de manera de que él me pueda correr bien y acá yo empiezo a hacerle a mi traje toda la rayita que yo desee de manera de darle un efecto al traje, ¿ok? fíjense acá y así lo voy a estar realizando porque este traje va a ser de puro cuadrito, ¿ok? acá me vengo por acá y lo voy a hacer al contrario para que el traje me quede con puras rayitas. Bueno amigo y mientras Victoria continúa allí pintando voy a ir leyendo algunos de los talleres que tenemos programados para este mes para el lunes 14 tenemos el taller de lazos y cintillos para el jueves 17 tenemos masa flexible básico el sábado 19 tenemos el taller especial de pintura sobre madera con nacimiento, ¿no? que es el proyecto que estamos elaborando el día de hoy para el martes 22 tenemos un taller de decoración de botas como lo que es pintura sobre tela para el martes 29 tenemos uno de pintura sobre madera con elaboración de un santa y para el jueves 31 tenemos uno de decoración de cofres o bandeja con resina entonces son algunos de los talleres que estaremos dictando este taller en la escuela artesanal de Victoria Parra usted se puede meter a través de nuestro Facebook de Victoria Parra le da me gusta la página y ahí podrá ver la programación de nuestros talleres para este mes sí, igualmente bueno, en el Nidal del Sol están realizando todo lo que son los talleres de lazos y cintillos muy bonitos los días domingos y recuerden visitar allá en el Nidal del Sol allí encontrarán todos los materiales de pintura especiales para realizar este proyecto fíjense que yo acá sigo sombreando acá un poquito lo que es esta parte para darle la forma del bigotijo fíjense lo importante que es el pincel angular para dar lo que es la sombra vamos a un pequeño corte comercial amigo y ya venimos continuamos en hazlo con Victoria Parra ya en nuestra última sección del programa del día de hoy recuerden que estamos desarrollando un proyecto de pintura sobre madera nuestros teléfonos son el 0426 825 5637 y en facebook de Victoria Parra le da me gusta a la página con toda la información fíjense que acá vamos a hacerle las rayitas al manto yo voy a utilizar una aguada acá cuando yo digo aguada es 20% de pintura aproximadamente 80% de agua necesito una rayita traslúcida más no una raya totalmente pintada entonces acá fíjense que yo voy haciendo esto fíjense y así vamos a estar trabajando todo lo que es el manto en este caso le voy a hacer unos punticos una florecita acá a la parte del vestido un palito de altura podemos tomarlo si tenemos la puntita de un pincel cualquier cosita nos va a servir para hacer estos pequeños detallitos fíjense que lo importante amigas que yo siempre les digo no se midan inventen creen coloquen foami coloquen todos los elementos que tenemos dentro de las manualidades para que estos proyectos verdaderamente nos queden bien bien bonitos acá en este caso le voy a colocar a ella unos puntitos también en el lacito para este darle ciertos detallitos acá bueno lo estamos realizando hasta donde más o menos nosotros podemos vamos a marcarle acá con el negro con unos punticos los ojitos fíjense lo fácil que es le hago acá esta es la parte más difícil para algunos acá y acá y vamos marcando nuestros ojitos siempre del mismo tamaño vamos ahora con nuestra virgen acá y acá acá les tengo un detallito bien particular que ustedes saben que yo siempre ando inventando nunca me gusta que un trabajo mío quede tan plano es cuestión de gustos yo tengo por acá un poquito de masa flexible donde le voy a colocar las naricitas a estos reyes para darle un volumen le colocamos en nuestra casa con tiempo yo lo voy a hacer acá un puntico de pega y simplemente yo le voy a colocar a ello mi naricita ay yo le destápame este cristal gel por favor porque no me quiere vamos a ponerle entonces acá los punticos de cristal gel ¿verdad? rapidito acá porque el tiempo se nos está terminando acá acá y acá y le vamos a pegar esta bolita para la naricita porque me quedó muy grande vamos a retirarla voy a poner esto acá para poder realizarlo acá unas bolitas pequeñitas ¿estas son en masa? esto es en masa ok la coloco acá para darle volumen a esta naricita y ahí está la acá nos quedaron entonces las naricitas con volumen acá dañé un poquito vamos a borrarlo con un poquito de agua sin ningún problema con mucho cuidadito no se nos vaya a regalar ok fíjense que acá ellos nos están quedando con cierto volumen nosotros acá amigas por cuestiones de tiempo yo voy a proceder un momentico rapidito a pegar con silicón lo que va a ser mi nacimiento voy a sacarlo así porque este silicón me gusta cuando está más durito en el momento en que voy a pegar las piezas pintadas porque me agarra mucho más fácil acá le voy a aplicar mi silicón aquí y un poquito acá y yo le voy a pegar este techo fíjense amiga que ya acá nos faltarían escarchas nos faltarían detallitos pero en realidad el tiempo es oro y a veces pues se nos dificulta un poquito detallar completamente todos estos proyectos ok le vamos a hacer los ojitos al santa que nos faltó por acá perdón a José luego cuando esto esté bien sequito le podemos hacer una luz en blanca voy a hacerle con mi liner unas rayitas al gorro en esta parte de acá y así ustedes pueden ir creando todo lo que es su diseño fíjense que yo acá ¿no queda Victoria? ¿es como para como elemento decorativo o tiene alguna otra función? no elemento decorativo de fíjense que acá con Foami yo le voy a colocar vamos a colocárselo con el silicón porque está más grueso acá lo que pasa que por el frío pues se tardan un poquito más las piezas en secar acá simplemente le colocamos acá la estrellita ya y por acá le vamos a colocar lo que es el corazoncito igualmente para terminar de decorar este nacimiento ok y vamos a pegar nuestras piezas fíjense que le faltan ciertos detallitos este ¿cómo estamos de tiempo Angelo? ¿nos falta todavía algo? ok vamos entonces a pegarlo por lo menos para que ustedes vean cómo cómo va a quedar acá este nacimiento lamentablemente pues el tiempo se nos acaba y difícilmente podemos colocarle todos los detallitos que nosotros quisiéramos pero ya acá por lo menos ustedes tienen la idea de cómo pueden ustedes realizar su proyecto fíjense acá qué bonito nos va a quedar este nacimiento acá bien al pelo todo en madera acá es bien importante que ustedes le coloquen la luz y este los detallitos con escarcha con disco nácar utilicen amigas como siempre les digo todas las herramientas que ustedes puedan tener dentro de las manualidades llámese foami masa combinen todos esos elementos yo quiero mostrarles un momentico Angelo permíteme el otro el de la oveja perdón fíjense que ellos acá tienen unos detallitos las flores que son sumamente pequeños el centro es muy escarchadito en el centro yo le coloqué un puntico con cristal gel y luego le apliqué un poquito de escarcha entonces son detallitos que marcan la diferencia y que nuestro trabajo verdaderamente se nos ve bien bonito así es que amigas no deben de visitarnos en nuestra página en Facebook verdaderamente me contento saber que todos los días se van agregando personas que quieren realizar este trabajo que nos llaman que nos visitan en la tienda con todo el gusto está ubicada en la avenida acá sector La Gloria de Cabimas allí ahorita no tenemos tanta variedad de productos porque verdaderamente no estamos dedicando más a lo que es la fabricación al mayor ya en la gran papelería tenemos los cotillones y esa semana estamos surtiendo de todo lo que son cofres en madera así es que en la gran papelería distribuidores exclusivos de nuestras piezas allí encontrarás también toda la variedad igualmente en el Nidal del Sol entonces bueno Ángelo verdaderamente pues si estaban preguntando también por lo del sábado 12 en cuanto a los talleres ya por el Facebook estaremos publicando si Victoria Parra estará dictando talleres ese día es cuestión y si están interesadas que envíen su mensaje también sí que envíen su mensajito y entonces dependiendo de la cantidad de personas que se agrupen esta semana vemos si verdaderamente este vamos a trabajar o no vamos a trabajar este fin de semana Ángelo cumple Ángelo el 13 sí domingo 13 pero antes de despedirme quiero enviarle un saludo a mi hermana Carmen mi hermana querida que está de cumpleaños hoy hermana bendiciones sabes que te amamos y pues que el Señor te siga bendiciendo grandemente igualmente Ángelo te envío un saludo desde acá igualmente sí y bueno amiga no nos queda más que despedirnos hasta el próximo lunes no dejen de vernos y este nos vemos en la próxima no dejen de vernos y este nos vemos en la próxima